Hola, bienvenidos a Clases de Guitarra Flamenca OLE Online y en esta ocasión pues vamos a ver Sea como sea, de los chichos, ¿vale? Empieza aquí con este cachito A ver ¿Vale? Tenemos la cejilla aquí en el traste uno, si no, no no hace lo igual, ¿vale? Dejaré el enlace de este mismo audio, ¿vale? que lo tenéis en Youtube, en los códigos de Youtube os dejaré por aquí por aquí, siempre digo por aquí por aquí, ¿vale? Ahí tenéis la introducción, ¿vale? La voy a canturrear Uy, que mal canturrear por eso he puesto esta canción o sea, lo he puesto a fin original porque si no bueno, ya lo tenéis en principio y no lo tenéis para atrás, ¿vale? Vale, ahora no lo he explicado pero aquí hemos entrado en una parte que es como una rueda, ¿vale? Aquí hay, digamos cuatro partes, ¿vale? Si queréis la partitura expresamente pues me la podéis pedir por el correo y si no, por aquí lo tenéis los acordes que lo estáis viendo, ¿vale? Vamos a hacer otra vez esta parte un poco más para atrás, perdón que me coja el vaya, está quedado ahí pillado y ahora nos vamos ahí al Sí Cértica Y ahí aguantamos, aguantamos Y volvemos a empezar otra vez la rueda Otra vez empieza esta rueda Que se hace dos veces ¿Vale? Y después vendrá el estribillo Esta es una de las ruedas, ¿Ven? La primera que he hecho es la introducción Que dentro de la introducción Si le quitamos los tres primeros acordes Vamos a también tener un cachito Que es un enlace que veremos ahora más tarde ¿Vale? Vamos a ver la de aquí Y después nos vamos otra vez al sí ¿Vale? Y después pues viene el estribillo Aquí viene el estribillo Aquí es importante Porque esta canción tiene unos detalles ahí rítmicos muy curiosos La verdad que me he puesto a analizarla Y tiene unos detalles de ritmo muy curiosos Muy curiosos El que sepa un poquito de música y la analice Se va a dar cuenta de que ahí Entre comillas coge algo No coge a nada, ¿Vale? Está todo compensado Pero es bonito, ¿Vale? Es gracioso ¿Vale? Entonces pues lo que iba a decir Hay esa Para los que veáis O tengáis alguna dificultad ahí En esa parte Que entra el estribillo ¿Vale? Y al principio de esta estrofa Cuando empieza también tiene este problema ¿Vale? Aquí tenéis de referencia en la letra Que pena me da Cuando digas da Es cuando metemos el primer pulgada del compás del rey mayor Que es esta tercera rueda ¿Vale? Que se va a repetir Esta es la que más se repite Es el estribillo ¿Vale? Ahora vamos allá ¿Cómo veis? Así O así ¿Vale? Y el sí Ahí la referencia Ahí la referencia Está en los míos ¿Vale? Porque ahí también tenemos otros cruces Pero sea Estamos aquí Pero sea como sea Seguiré robando Por los míos Seguiré robando Siemprecito ¿Vale? Venga, seguimos ¡Vale! 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 Ahí está la referencia La referencia es El mío Si no Ya comprobaréis De que es un poco lioso Cuando lo hagáis, porque no puedo poner la canción completa Cuando lo hagáis Se daréis cuenta De que ahí Se vaya a perder alguno, no todos Pero los que intentáis Los que mantengáis el ritmo Haciendo rato, intentad mantenerlo todo rato Mientras escucháis la canción Veréis como en algunas partes Resulta confuso, ¿por qué? Porque cambia el acento Está chulo, a mí me gustan estas cosas Estos detallitos ahí A mí los chichos me gustan Me cría con ellos No en el barrio, pero hombre Escuchadlo Veáis, tenemos otra vez el DA ¿Vale? De referencia, ¿vale? Vamos a seguirlo Vamos a cogerlo desde el estribillo Lo hacemos una vez más Ese es el guante Todo mayor Y otra vez a nuestro querido Sí Ahí es mío Tenemos esa parte, ¿vale? Y creo que ya he repetido el estribillo Que me parece Efectivamente, ¿vale? Bueno, pues nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado tenéis un comentario Dejadlo Si no os ha gustado darle pulga para abajo Si os ha gustado pulga para arriba Y todas esas cosas que decimos a los youtubers Que yo no quiero hacer tan pesas Adiós, adiós, adiós Espero que os haya gustado Adiós Adiós